Bueno, y ahora, ¿qué les parece, maestro, si recordamos a nuestro querido cantante colombiano Nelson Pinedo con un numerito de autoría de qué, maestro? ¿Algo para lo qué? Algo para lo que. Algo para lo que. No se han hecho la cruce de 1927. Era como esto, fue maestro de guitarra. Y fue maestro que estuvo con una guitarra y no fue a tocar la guitarra porque en Nueva York, al cerrar la puerta de un taxi, se le quedaba un hotel y se le quedó pegado en la mano. Estuvo con cari infante, cantante, ¿no? Bueno, entonces, lo puedo recordar. Estuvo primero un trío de Almar, y también un intento de Almar. Exacto, sí. Bueno, vamos a recordar. Bésame, morenita, ¿ok? Entonces esto fue grabado en principio como bambuco, o sea, algo así Mírame, mírame, quédate Pero cuando llega la sonora matancera lo adapta a huaracha Entonces ya aquí es distinto, ya no es bambuco, sino más Bueno, entonces Marcel, pues vámonos del bambuco a la huaracha Vamos a cantarlo todo Ahí, 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 ahí Mírame, quédate, quédate, quédate Esa mujerita que me hizo al muriendo por esa boquita A tu voz de mi pesca, a tu voladita Como una manzana, luché con la herida Mírame, mírame, quédate, quédate Esa mejor es quédate Esa que me hizo quédate Esa mejor es quédate Esa mejor es quédate Esa mejor es quédate Bueno, ¿qué más en esos videos? En esos videos podemos hablar... Estamos en vivo, está de viaje. ¿Qué otra cosita? ¿Qué otro comerito? Me voy para La Habana. Me voy para La Habana. Me voy para La Habana. Cuando yo llegué a La Habana Cuando yo llegué a La Habana Cuando yo llegué a La Habana Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Vamos a... Vamos a cantar un número que grabó Nelson Pinedo, que ya lo mencionó el maestro Portacio. En un principio se llamó Me voy para Cataca, para La Habana. Ahí estuvo... Bueno, yo tuve la oportunidad de... Él vivía por allá, por la casa de Los Portacios. Yo lo entrevisté dos veces. Murió de cien años, ¿cierto? José María Peñarana. Fue suerte que la viuda y los familiares me dejaron firmar, ¿sí? Porque ya era un señor mayor y estaba convertido en destino de robar. O sea que... porque él fue el que grabó... ¿Se acuerdan de aquella que opera del Mondo? Bueno, ríe un poquito fuerte esas cosas. Entonces la familia lo tenía. Y yo le dije, tranquila, yo soy músico. Y yo le decía... El señor a mí me entendió bien, ¿sí? Entonces él vivió aquí en Bogotá también. Le dije, por favor. El maestro José María Peñarana. ¿Cómo es el disco? Ya viene. Cuando me viene... Era Peñalusa. El fin de Peñalanda. Era Peñalusa. Pero si yo no podía decirle al maestro... ¿Pero qué? Yo vengo por Peñalanda. No es Peñalusa. Si no me aproveché y comenzamos a hablar sobre el aporte que él le hizo al bambuco. Sí. Todas esas cosas. Y entonces le hice una entrevista. Y esa entrevista no quedó... Esa entrevista no quedó en mano porque salió publicado en la revista La Vida. Pero seguí insistiendo yo con José María Peñalanda. Volví yo a hablar con los vasos al viento. Me dijo, mira que eso está muy cerca de tu casa. Era martes de carnaval. Entonces... Sigue allá. Allá donde está ese señor lavando el caldo. Ahí es. Llegué. Efectivamente, el maestro de María Peñalanda ha recostado en la ventana. Le hablé yo y le llevé hasta el libro de la música cubana en Colombia y la policía colombiana en Cuba en donde yo destaco a Peñalanda. Entonces le leí y le regalé el libro. Entonces, de pronto, viene una señora. Dice, ¿Usted quién es? No, yo soy un investigador musical. No, es que aquí vienen a robarse las canciones. ¡Ah! 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 Me dijo, yo viendo la cosa. Dice, ahora, él está enfermo. Ella me dice, no, no, no. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo no estoy bien. Yo estoy bien. Entonces aproveché que venía también la hija. Y yo le dije, oye, a salvar esto. Tómenme una foto. A ver, tomar otra foto. Y para afuera. La cosa no termina ahí. La cosa no termina ahí. Estamos en martes de carnaval. Montelito de carnaval. Montelito de carnaval. Y entonces, salgo yo por ahí. Camino por ahí por la casa de él. Y encuentro que en esa casa había un baile. Y la gente mirando. Y estaba el maestro, José María Peñalanda, a quien ya había entrevistado yo, bailando. Y con una botella de romper la puerta. Ya. 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 Bueno. La familia. Quería ir. Está bien. Bueno, entonces. Bueno, vamos a cantar. ¡Vamos a cantar! Yo no soy de por aquí, yo soy muy parranquillero Nadie siempre está conmigo, que yo con nadie me meto Nadie siempre está conmigo, que yo con nadie me meto Yo me voy para la pana y no vuelvo más, que yo me voy para la pana y no vuelvo más Yo me voy para la pana y no vuelvo más Cuando yo llegué a la pana, dijeron los habaneros A que mi padre me pere 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 La primera 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 Vamos a hacer el coro Que yo me voy pa' la bata Y no vuelvo mas Esa mordida que la me va a matar Ay me voy pa' la bata Y no vuelvo mas El amor de la tierra Y no vuelvo mas El amor de la tierra Y no vuelvo mas Hay una pregunta que dice Yo vengo a traerles los versos de mi tierra colombiana De mi tierra colombiana Si Si eran tres Tal vez omitimos uno Si Yo no soy de por aquí Yo soy uno Ese es el primero Bueno no importa Que otra cosa resaltamos de Nelson Pinedo hoy Que se nos quedo pendiente de Nelson Pinedo maestro De la familia de Nelson Pinedo Hermano Hermano si que adoptó también Que el que adoptó Pinedo Que el que dijo también Pero era medio de hermano Si Marco Tulio Se llamaba Bueno Venga El esta Lo sepultaron en Barranquilla Si En cementerio que En donde fue Universal No Aquí Alenso Pinedo Creo que las cenizas Ah si La ceremonia fue la iglesia de San Roque Ajá Pero el murió fue en Venezuela En Valencia Ah en Valencia Si Para ver aquí Las cenizas Si Si Ahí asistió el gobernador El alcalde Luchando Una ceremonia En la En la Muy similar a que le hicieron a muchos El murió Aquí en Bogotá Que ahí fue ¿Quién lo voté? Si Sí 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 Faltaron fue políticos Pero si fue mucha gente Sí Pero ningún político No, por eso le digo Que faltaron políticos Pero Alcalde del gobernador Nada Nada, qué cosa Si aquí en Colombia No, no Imagínese un cantante Como Nelson Pinedo Y Eso ha pasado con todos los cantantes Porque El mismo Mucho que Operena Sistieron como 19 personas Ah O 20 Si alguna vez comentabas que Carlos Meyer fue exactamente igual Y se murió de nadie Sabía que no era caso Él le contó algo de su historia A una enfermera En Nueva York En Nueva York En Nueva York En Nueva York Sí Sí Exacto Sí, sí, sí Sí fue Sí Pero es que ya Cuando vino Eh Luis Carlos Meyer Ya no era El ministro De Cultura Se acercó a saludar O le habló Que era Sí, sí, sí Ya tenía Sí, sí, sí Luis Carlos Meyer Castandero Y entonces Tenían que Tenían que pensar Tenían que le hacen barriquillas Pero entonces Todavía estaban atendiendo los viajantes Si quieren seguir Que lo atiendan Tienen que regresarse inmediatamente allá A Nueva York O que no perdían el derecho O que ya podían morir Digamos Decentemente ¡Ay, qué pesar! Bueno, todos Amigos que lo ven En el Internet Ustedes se dan cuenta Que aquí persona Pues la mayoría de gente llegan mayores, bueno, aquí pueden venir jóvenes, todo tipo, pero este es un espacio para compartir, hacer remembranza de nuestras músicas colombianas, latinoamericanas, del Caribe, aquí todos aprendemos de todo, pues no es nada organizado, pues en todo caso pues quedan invitados para que nos acompañen aquí en la próxima, que será dentro de un mes, entonces seguimos con los amigos de la música.